Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Y en el día de hoy vamos a abrir el expediente final de un amigo de esta casa. El señor Manuel Busquets. Recordado por todos, quien nació en Cartagena. Pero su carrera artística se desarrolló precisamente en Canadá. Él era rebelde, atrevido e irreverente. Escuchen bien esto. Se ganó 17 premios India Catalina. Era muy querido en el gremio. Él podía haber sido un multimillonario. Era el galán de la época porque era absolutamente hermoso. Era un hombre evidentemente atractivo. Era muy guapo. Y precisamente esa belleza lo llevó a cotizarse rápidamente como modelo en nuestro país. Él se volvió famoso en un momentico. Y también rápidamente ingresó al peligroso mundo de las drogas. La rumba y los excesos. Mejor dicho, cuando la estela pasaba de farra en farra y como era tan carismático y divertido, pues todo el mundo quería tenerlo como invitado en sus fiestas. Era un borracho insoportable. Aparte de borracho, prepotente, engreído. Estalla, pierde y se desordena. Debutó en la televisión en el programa Pequeños Gigantes. Era la estrella junto a figuras como Mille, Janet Balman, Carlos Vives y muchísimos más. Una de las producciones más importantes en las que trabajó fue Café con Aroma de Mujer. También estuvo en Mompocina, La Tormenta y Sin Cienos No Hay Paraíso. Era súper talentoso y por eso era muy requerido por los directores. Aunque de paso, hay que decirlo, también les preocupaba mucho su amor a la rumba. Es uno de los locos, 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 porque era así más divertidos que ha tenido este país. Estuvo cerca a la muerte varias veces. Tuvo 22 intervenciones quirúrgicas luego de sufrir un accidente de tránsito. Les revelo que murió faltando unos cuantos días para que fuera el protagonista de un capítulo de Se Dice de Mí. La entrevista quedó hecha. Él falleció de manera sorpresiva por una bacteria hospitalaria. Así que a esta hora abrimos su expediente final. El final de Manuel fue muy solo porque a él no le gustaba que la gente fuera a la clínica. Que él prefirió morirse antes de tener que salir sin pierna de la clínica. Le di un beso en la frente y dije, Manolo, vamos. Pero no me hagas esto. Pero no. Manuel Busquets murió con las ganas de contar su verdadera historia de vida en Se Dice de Mí. Días previos a su deceso, reveló fuera de cámaras cuáles fueron los apartes más relevantes de su existir. Aquí está la grabación de la investigación en la que se basaría la historia de su vida. El primer día yo estaba feliz porque todos los niños se me echaron encima porque era guag, el animalito ese peludo. Cuando sale en el Consejo Editorial la posibilidad de entrevistar a Manuel Busquets, Diva y yo decíamos como que qué lindo él, esa cercanía que tenía con los niños. ¿Es o no es un charango? Sí, 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 es un charango. Vamos a cantar. Cantemos carnaval. Después de que yo estuve en la casa de ellos me dijeron en ocho días nos vemos acá. Cuando yo iba saliendo con el equipo técnico del Canal Caracol, me llamó él y me dijo, Olga, perdóname, 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 pero yo amanecí sintiéndome muy mal. Manuel aceptó participar en el programa Se Dice de Mí porque pensaba que ya era el momento de contarle a Colombia quien era realmente como hombre. Tenía 74 años. Él tenía mucha ilusión de contar su vida porque él me decía, yo nunca le he contado a nadie todo esto de Vietnam, de mis drogas, de mi marido con SIDA. Sé que pasó por muchas tribulaciones, por él mismo lo confesó varias veces por la droga y se lo venció. El éxito, la fama, él tuvo mucho dinero, era un actor muy reconocido. Vinimos a conocer al novio de Amada y a nuestro futuro consuegro, si es que hay matrimonio. Era sobrino de Yolanda Emiliani Román, la primera señorita Colombia que coronó el concurso nacional de belleza de Cartagena. Su familia era dueña de la famosa gaseosa cola Román, uno de los símbolos del país. Todos vamos a trabajar por el departamento. Su papá era español, Busquets, pero él que llegó a Cartagena, él tenía un cuento muy chistoso con eso, que el papá que se bajó del buque, ahí conoció a la mamá de Manuel, que era apellido Román, muy de Cartagena, igual que mi papá que era Lemetre Román. Manuel era muy vanilloso, él hablaba de que él tenecía a los Emiliani, no sé si Pombo, Lemetre, me imagino que sí por Román, todos los apellidos destacadísimos de Cartagena. Ahí resultó que Manuel era mi primo, pero yo no tenía ni idea, ni idea, yo me lo gané y me gané el tío para mis hijas. Por complacer a sus padres estudió Derecho y Economía en la Universidad Javeriana de Bogotá. Luego de graduarse se radica en Estados Unidos, corrían los años 60. Para esa época en el país del tío Sam, convocaban a los extranjeros para que se enlistaran en el ejército y lucharan en la guerra de Vietnam. Ese conflicto militar se extendió desde 1955 hasta 1975 y Manuel fue uno de los llamados. Sin embargo, él hizo caso omiso a esa responsabilidad y se refugió en Canadá. Obviamente él no iba a irse a ningún Vietnam, iba a hacer lo que fuera, no, 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 absoluto, nulo. A mí no me interesa la guerra en Vietnam, no me interesa el arte, la paz y el amor. Y si acá en Estados Unidos me mandan para dentro y literalmente le tocó huir a Canadá. Esta época de la psicodelia, esta época donde están probando con el SD, con hongos, con trago y con marihuana. Entonces él se escapa y llega a Canadá y él llega un momento en el que dice, bueno, acá vamos a disfrutarlo y vamos a pasarlo súper bien. Vancouver fue el lugar ideal para él. En ese puerto marítimo se dejó seducir por el ambiente artístico, musical, teatral, la producción de importantes películas y los museos. Desarrolló además su amor al arte como nunca lo imaginan. Entró a la universidad, a Freysburg University, en Vancouver. Entonces él pudo compartir escenario con Liza Minelli, con Cher, con Sonia Ancher, que era en ese momento. Había estado tomándose unos tragos con Jim Morrison. Él era una persona que había intimado con la gente de la nobleza. En Canadá encontró su verdadera vocación, su razón de ser. Y de paso se dejó tentar por el consumo de drogas. Comenzó por curiosidad y esto luego se le convertiría en el tormento de su existir. Uno es muy sensible. El artista es la mata de la sensibilidad. Y de ahí es que a veces uno, pum, estalla, pierde y se desordena. Entonces vino acá y él decía, yo no me creía el putas. Yo era el eso. El final de Manuel fue muy solo porque a él no le gustaba que la gente fuera a la clínica. Las últimas palabras de Manuel fueron, te quiero. Es que en política hay que ir un paso adelante. O se gana o se empata, pero nunca se pierde. El canal Caracol abre el expediente final del carismático actor Manuel Busquets, quien trabajó en grandes producciones como Pequeños Gigantes, Café con Aroma de Mujer, Mompocina, Sin Senos No Hay Paraíso y muchas más. El artista vivió una de las etapas más felices de su vida en Vancouver, no solo porque pudo desarrollar su amor al arte, sino porque se desinhibió sexualmente y de paso se dejó tentar por las drogas. Fue el boom del shippismo de tantas cosas, época 65 a 70 y pico. El shippismo empezó, entonces había un ambiente para la juventud bien fuerte. Poder expresar una sexualidad libre para él había sido fantástico, había sido muy lindo tener esa oportunidad de ser quien él era auténticamente. Bogotá se convierte en su nuevo hogar y de inmediato monta a su productora llamada AVE Cine y de manera paralela se dedica al modelaje. Lo molestábamos mucho porque hablaba mucho de Canadá, mucho, mucho. Entonces nos burlábamos y tal, hasta que dejó de hablar de Canadá. Él lo introdujo en este mundo Pepe Reventos, quien murió hace poco ya. Y empieza a ser extremadamente creativo. Uno de los creativos más grandes porque era publicista, pero siempre he dicho es uno de los locos, 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 porque era así más divertidos que ha tenido este país. Manuel inicialmente no empezó como actor, Manuel empezó como productor de comerciales. Él fundó una compañía que se llamaba AVE Cine, en sociedad con Manuel José Álvarez. Creó la productora, donde hizo muchas películas, Padre por accidente, Todos somos responsables. Entonces Manuel nunca tuvo problemas de plata. Le dejó muchos dineros, pero también así se los... Supe que... O sea, él podía haber sido un multimillonario, porque en la época que él hacía publicidad, los publicistas se volvían millonarios. No había botella de vino que fuera demasiado cara, no había restaurante vedado, ¿no? Y esto a nivel de todos los proveedores y productores con los que trabajé. El cartagenero se volvió una estrella. Su rostro estaba en las principales revistas del país y en los comerciales más costosos de la televisión. Así como el dinero llegaba, se iba. Fue una generación que fue, digamos, la pionera de las estrellas en Colombia. Entonces, al tener dinero, acceso a rumbas, a fiestas, pues se llevaba a la gente que estaba como... que creía que esto era de verdad. Uno joven, bonito, famoso o popular o como... Pues tenía muchas posibilidades. O sea, era una cosa loca, porque en las campañas pocos hacían comerciales. O sea, eran... Por eso ves grandes empresas de no sé qué, para no decir publicidad, tal no sé qué publicidad, tal, tal, tal publicidad, hicieron edificios. O sea, Manuel Busquets no. ¿Por qué? Porque el vicecito se lo comió. Manuel, lamentablemente, perdió el rumbo. Porque fueron muchas cosas a la vez, ¿no? La gloria, el éxito, el dinero, la fama, la fortuna. Entonces, no supo, como, digamos, administrar todas estas emocionalidades que crea todo ese tipo de cosas. Un día recibió una llamada que le sería tentadora. Al otro lado de la bocina, se encontraba una de las principales figuras de la televisión nacional. Toni Navia, considerada la gestora de un importante semillero de artistas. Ella fijó sus ojos en Busquets y no se equivocó. El primer programa que yo tuve en la televisión se llamó Pequenos Gigantes. Y yo no sé por qué yo siempre me acordé de Manuel. Niños de seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce que se iniciaban en el trabajo de la actuación. Ellos mismos eran los que armaban el programa, digamos, ¿no? Por eso se llamaban Pequeños Gigantes, ¿no? Y de ahí efectivamente nacieron muchos talentos que hoy en día ya son grandes actores, grandes actrices. Hay muchas anécdotas que después me parecieron simpaticísimas de todas esas, digamoslo así, esos guayabos. Entonces, por ejemplo, un día estábamos haciendo una novena de Navidad y estaba en el chato y él tenía que entrar como pastores. Llega el chato y se acercan a la Virgen que estaba con el niño, pues. Y entonces nos había prestado era una niña. Y entonces Manuel se acerca y le dice a la chato, ¿esto es una niña o es un niño? Toninavia tuvo el tino para ayudar a que los artistas desarrollaran libremente su talento. Busquets formaba parte de su selecto grupo de estrellas. Lastimosamente, el actor se le salió de las manos. El uso desmedido de las drogas, unido a la fama y al ego, se volvieron una tarjeta de presentación de Busquets. Él sí llegaba con la letra prendida. Él podía estar fumado, como decíamos nosotros, o trañadito, pero él era una persona muy, muy, primero tenía una facilidad para aprender de la letra, que yo me sorprendía. Ese tipo... Una vez ya Sergio se aburrió porque él estaba siempre trabado. Entonces él dijo, bueno, Manuel, de verdad, si tú quieres que nosotros sigamos trabajando en esto, tú no puedes seguir trabado porque es que esto así no funciona. Tú tienes que ser tú mismo, tienes que estar en tus cabales. Y Manuel le dijo, no, pero si tú quieres que yo sea yo mismo, que yo esté en mis cabales, tengo que estar trabado. No me... Te dejaba las novelas tiradas. Lo mismo que con Tony, bueno, Manuelito, vamos a grabar. ¿Te sabes el libreto? ¿Sí o no? No, ¿qué le importa? Usted no me hable a mí así. Usted no sabe quién soy yo. Siempre ha existido. La arrogancia me llevó a caer al fondo. Yo soy un alcohólico que al mediodía ya me he tomado media botella de aguardiente. Él seguía consumiendo marihuana y ya seguramente para el mediodía también se había pasado un par de líneas de coca. Nunca se va a olvidar un sábado que estaban tan necios los adultos y tan mamones que entonces les dije, ¿sabe qué? Váyase. Váyase para la casa. ¿Cómo así, Tony? Le digo, sí, los estoy echando. ¿Y qué va a hacer? Eso es problema mío. Váyase, por favor. No quiero verlos. Y los saqué del estudio. Era un borracho insoportable. Lo decía, era un borracho insoportable. La parte de borracho, prepotente, engreído y genio. Pues eso era insoportable. Y yo llegué en una perra que no sabía dónde estaba parado. Bernardo es un genio y supo sacar el programa adelante. Pero no me la perdonó. Tony decide ponerle punto final a la situación. A ella le dolió prescindir de su talento. Pero no tenía más opción si quería seguir liderando los listados del rating en Colombia. Cuando llegué acá, pues claro, sus rumbas eran cada vez más frecuentes. Los estados en los que llegaba a grabación eran cada vez más deplorables, por decirlo así. Tony salía y hacía la misma rutina, pero ya no conectaba. Venían de un paseo y pararon en un sitio a tomar algo. Y había unos niños y los reconocieron y entonces fueron a saludarlo. Y él estaba con tujo y bueno, mejor dicho, entonces se sintió muy mal. Además, furioso e indignado con Tony. Pero furioso. ¿Cómo se atrevía Tony a sacar a un genio a semejante talento? Su socio, Manuel José Álvarez, también decide romper en relaciones con él por lo mismo. Porque es que tú no puedes llegar a gritar a tu cliente. Ah, lo que quieren es votarme. Manuel Busquets sentía que el mundo estaba en su contra. Él se veía hermoso, talentoso, famoso y no entendía por qué era rechazado. Pero su actitud irreverente le estaba cerrando las puertas. Para ese entonces, su vida recibió un choque que lo dejó fuera del ring. Su pareja en aquel momento es contagiado por el virus de inmunodeficiencia humana. Elías Dirmacher fue el compañero de Manolo durante muchos años. Y fue una de las primeras personas de estar contagiado con un virus que nadie sabía qué era, ni de dónde venía, ni hacia dónde iba, pero era letal. Elías era odontólogo e hizo unos cursos de maquillaje y era el que maquillaba y tenía muy buen trabajo con eso. Un día lo vi ya muy enfermo y me partió el alma. Estábamos en un comercial y ahí llegó Elías. No estaba trabajando, él estaba allí. Y Manuel, cuando su pareja le dice tengo sida, él hace todo lo contrario de lo que decían los protocolos de seguridad para el momento. Quieren no tengan besos, no tengan relaciones sexuales, porque no sabemos cómo se contagia y él, al contrario, asume esto como una responsabilidad. Lo abraza y sigue teniendo una vida normal en pareja. Elías Moribundo le dijo, ahí están las misas de sanación del padre Emiliano Tardif. Fue el 31 de enero de 1993 a una misa de sanación que celebró el padre Emiliano Tardif, un sacerdote canadiense y él tenía el don de la sanación. Estaba allá en el gallinero con este señor cargándolo así, que pesaba, qué sé yo, 30, 40 kilos, llevándolo allá cuando un cámara, un hombre de los que operan las cámaras, porque esto era concubrimiento y tal la cosa, lo reconoció y le dijo, Manuelito, ¿qué hubo que hace aquí? No, vengo aquí a la misa de sanación. No, Manuelito, camine para allá. Se lo llevó y lo puso enfrente, enfrente del padre. El padre impone las manos sobre mi pareja y me impone las manos a mí. Yo no siento nada, no siento ni fuego, ni me descaí, ni me desmayé, nada. Pero el siguiente día se levanta y no tiene ganas de tomar aguardiente. Llega el mediodía y dice, ¿por qué no me he fumado un porro? Pasan las seis de la tarde y dice, y ni una línea de coca. Tanto se asustó Manuel y tal era su adicción que llegó y asustadísimo le dijo a su compañero, Elías, estoy enfermo, no he vuelto a tomar ni he vuelto a meter. En dos días estoy enfermo, yo creo que me voy a morir. Y dice, el señor me sanó. Curiosamente, la muerte de Elías sería la resurrección de Manuel. Y recibí una llamada de la persona menos indicada, de Carlos Mayolo. Y me dijo, mira, voy a empezar una novela y vos sos el actor idóneo, hacerme un papel ahí. Manuel hablaba mucho de Elías, pero de la vida de Elías. ¿Sabes? A mí nunca me habló de la enfermedad, de la muerte. Me hablaba de la vida de Elías y de lo que le había dado Elías a su vida. Hablábamos de Elías, de esas épocas tan lindas. Y él decía, mire, le cambió la vida porque, o sea, yo hice sufrir a Elías. Y yo le dije, no, pero a todos, querido. ¿Cómo que solo a Elías? Y después ya empezó como a cambiar, a entender que había cosas más importantes y a querer entregarle a la juventud esa experiencia que él había vivido. Me agarré a la cabeza de él y le di un beso en la frente y dije, no, no lo vamos. Bueno, no me hagas esto. Me dolió. No esperaba. Nunca, nunca esperé. ¿Y usted cómo sabía que yo estaba aquí? ¿Qué sorpresa? Coronel Pavón, siento importunarlo, pero tengo urgencia de hablar con usted. No todo lo investigado ha sido revelado. El canal Caracol está presentando la cronología de la muerte del admirado actor Manuel Busquets, quien participó en las series La Otra Raya del Tigre. Sin senos no hay paraíso y novelas como Mompocina, Guajira, La Tormenta y muchas más. En 1994, ya se encontraba recuperado de las drogas. Formar parte del elenco de café con aroma de mujer le dio un nuevo aire a su vida, encarnar al personaje de Jorge La Torre lo llenó de ilusión. Me acaban de informar que se terminaron gestiones de la nulidad de tu patrimonio. Esa alegría le duraría muy poco. Su entonces pareja falleció y eso lo llevó a una profunda depresión. Después de mi sanación de la drogadicción y el alcoholismo, yo voy a pedirle perdón a todo el mundo. Soportó, es decir, muchos embates de la vida con la fuerza y la protección de la religión, de sus creencias. Los dos tuvimos procesos similares. Un día dijimos, estoy primero yo, quiero quererme, quiero hacer un alto en el camino, este camino que elegí tan vertiginoso y tan voltajudo. Quiero detenerme. Él entendía que perdió mucho tiempo por cosas que se metió yo. Si yo devolviera el tiempo, no hubiera metido nada, no hubiera tomado tanto. O sea, ese tipo de cosas que cuando tú remaduras, cuando ya estás en una etapa como de cumple los 50, como que tu chip te cambia. Y él le cambió totalmente. Después de Pequeño y Gatis, yo me fui para RCN. Hice también muchas series y Manuel trabajó conmigo. Yo siempre lo tuve en mente para diferentes personajes. La gente recuerda mucho Café con Aroma de Mujer, Novia para Dos, que ahí tengo el casco. Recuerda muchísimo los taxistas del Canal Caracol. Ya mismo voy a solucionar esto. No voy a permitir que nos presionen o que nos hagan mala propaganda. Tiempo después, crea la Fundación Planeta Niños para ayudar a los pequeños en alto riesgo de consumir drogas, motivándolos a llevar una vida sana y divertida a través del arte. Donde dejaron sus odios, sus dolores y encontraron sus sueños. Su sueño siempre fue tener su academia de arte, muchachos que él los iniciaba en la actuación. Y de todas maneras, ahora hay uno muy importante en la televisión. Hicimos la Fundación Planeta Niños y ahí él se pudo dedicar en cuerpo y alma a hacer lo que siempre le había gustado, trabajar con niños, actuar, dirigir. Buscó sus patrocinadores y como era una persona que tenía tanto conocimiento y era una mezcla de música y de arte y tenía los nexos y las misi, hizo parte también de su vida y todas esas cosas. Para el Planeta Niños era la forma de quitar a los niños, de quitárselo a las redes criminales, de quitárselos a la guerrilla, de quitárselos al narcotráfico. Llegar al infierno al que yo llegué porque fue un infierno, los famosos infiernos de Dante, decía, era todo ese proceso que él logró desprender, él decía, yo quiero plasmarlo, aunque sea en un escenario, aunque sea enseñándole a los niños o a la gente joven cómo no llegar a ese infierno. Y nadie mejor que él, qué mejor institución que Manuel Busquets para decirlo y venderse y darse a conocer como caso de éxito, de estuve, caí en lo más profundo y estoy otra vez aquí haciendo patria. Te quedas con lo que yo más aprecio. Los directores volvieron a confiar en su trabajo. Manuel Busquets demostró que los excesos eran un asunto del pasado. Así las cosas, fue contratado para formar parte del elenco El Estilista en el año 2014 y cuatro años después en la serie Garzón Vive. Y si la actitud del presidente es esa, pues, ¿qué se puede esperar de los demás? Su amor a la actuación, su amor a eso, él siempre estaba buscando, él no tenía problema en presentar casting y pues tenía una memoria privilegiada. Manuel se aprendía un libreto en una hora. Una de las últimas que hizo fue El Estilista donde se gozaba mucho porque era un secuestrado italiano. Se lo gozó mucho con la melena, su barba se la dejó crecer. Recuerdo la felicidad cuando volvió a producir cine, su película La Muñeca de Trapo. Cuando volvió a producir, él no cabía de la felicidad de estar haciendo cine nuevamente. Justamente en ese 2018 que fue su última aparición en la televisión, sufre un accidente automovilístico. Encontramos un vehículo que se chocó y hay una persona atrapada. Le damos un urgente servicio de bomberos. Urgente, por favor, Garcés Navas es lo más cercano que hay. Ese accidente fue en marzo, el 4 de marzo. Eso fue un absurdo, sobre todo algo que uno dice no entiendo cómo pudo pasar. El carro sufrió un problema de la bomba de gasolina y llamé a la grúa por la mañana, me monté en la cabina y arrancamos rumbo al mecánico. Emanuel iba en la grúa y él recuerda que el tipo iba hablando por celular, manejando la grúa y hablando por celular. Y le dije me vas a matar. y se ve me vas a matar. Le grité, soltó el celular, ya estaba el camión que estaba detenido hacía rato. El tipo esquivando el furgón, claro, hizo esto y el que recibió todo el golpe fue Emanuel que iba a Ecopilot. Él quedó aprisionado, creo que como casi dos horas tuvieron que venir los bomberos con romper con pulidoras, romper los hierros para rescatarlo. Uno de los hierros de la cabina de donde yo iba llegó hasta aquí, unos centímetros más y se incrusta en mi estómago. Ya sentí la pierna y cuando yo la miré, la miré estaba volteada como una S y naturalmente no la podía mover. Y pues vino una cosa que es muy grave cuando ya uno tiene cierta edad que es una fractura de cadera. Duró un año luchando para recuperar su salud, para tener la fuerza y vitalidad necesaria para erradicarse en España, pero sus planes no se pudieron llevar a cabo. Ahí empezó quizá el derrumbe de la vida como yo hasta entonces la conocía, de mi vida. A partir de ahí la salud de Manuel se deterioró. ¿Eso sí para qué? Porque esa cirugía, la primera cirugía que le hicieron parece que no le funcionó. Esta prótesis no la había aceptado el cuerpo como él esperaba, que su recuperación había sido muy dolorosa, muy, muy difícil volverse a parar, volver a caminar. Su casa es de un solo piso, pero igual era muy difícil el caminador, el bastón, bañarse, entonces eso le daba mucha rabia. Le hicieron una segunda cirugía, en esa segunda cirugía le fue súper bien. Él estaba muy contento, ya estaba, mejor dicho, estaba quedando perfecto. Fue a un control a la clínica y dentro de la misma clínica tuvo que ir al baño, se cayó en el baño. Ya le habían hecho 22 operaciones, pues una 23 era ya como la vencida porque la cadera, que el tornillo, después que saquen el tornillo que de plástico, de titanio, que de todas esas vainas. Entonces ya era rutinario. Lo terrible fue la bacteria. O sea, cuando ya entró a la clínica, la última clínica, en el último hospital donde estuvo, entra una bacteria en su pierna. Fue a dar a esa clínica donde seguramente no tenían medidas sanitarias adecuadas y cogió una bacteria hospitalaria de esas que se resisten a todos los antibióticos habidos y por haber. A él no le gustaba hablar de sus enfermedades. Hay personas que son muy particulares en eso, que no le gustan. Es más, el final de Manuel fue muy solo porque a él no le gustaba que la gente fuera a la clínica, porque no le gustaba que lo hubieran reducido. Manuel no era un tipo nefasto, como decir, me voy a morir, no, no, él no era negativo ni nefasto ni nada de eso. Entonces no creo, no creo que, yo creo que a él la muerte lo gozó de sorpresa. Es que Manuel era tan ansioso de vida, tan lleno de energía, que a ti no te cabe en la cabeza, o sea, ni siquiera lo piensas que un personaje como él se va a morir. Ese día fue internado en la clínica Los Nogales. Manuel siempre creyó que se recuperaría. Todo apuntaba a que sería una cirugía más. Pues empezaron exámenes y todo esto, entonces resulta que había sido momento de hacer una nueva operación, hacer un lavado porque una bacteria como que sí, como que no, estaba ahí. Él pensó que ese día iba a ir a la clínica y le iban a decir tómate estos medicamentos y mañana nos vemos o en una semana nos vamos a ver cómo es evolucionado. Él esa tarde me llamó y me dijo Olga, me van a dejar hospitalizada. cuando yo entro y veo su pierna ya con esa bacteria y ya uno sabía que su pierna él la iba a perder y yo soy de las que y siempre lo hemos hablado con Richie que siempre hemos creído que él prefirió morirse antes de tener que salir sin pierna de la clínica. Recuerdo un cumpleaños de él en su casa que me dijo quiero que me cantes como Marilyn Monroe le cantó el Happy Birthday al presidente de los Estados Unidos en ese momento John F. Kennedy y dice que yo decía tú que eres comediante y sabes hacerlo y ahí le hice y le canté su cumpleaños. Manuel no se quería ir nunca de este plano. Si él hubiese podido mantenerse bello toda la vida si eso hubiese sido una posibilidad de un poder él hubiese elegido seguir siendo Manuel Busquets bello joven vital por mucho tiempo más. Lo que pasa es que él estaba poniéndole mucha fe y como fe increíblemente fe al más ateo de todos. Lo que uno piensa es muy diferente a lo que la vida nos tiene preparado. mira, las últimas palabras de Manuel a mí fueron te quiero pero fue un te quiero no de esos te quiero de novela que tanto nos gustan estamos acostumbrados a te quiero no, no, no fue un te quiero desgastado. ese día esperaba ser operado nuevamente ya sería la vez número 23 sin embargo durante la intervención quirúrgica su corazón decide no seguir latiendo más y todos sus sueños quedaron ahí se pausaron en aquel frío quirúrfano. llegué yo a la clínica todo exactamente como las 22 veces anteriores sientan no, don Manuel don Manuel entró a la operación pero su corazón no resistió yo ah, ok, listo puedo ver a Manuel en su momento los médicos dirían que interesa la de este hombre o sea, recibe esta noticia con tanta cabeza fría y todo yo sí puedo ver a Manuel yo entré allá y estaba en la todavía en la sala de operaciones y le digo yo listo papi que ya nos podemos ir Manolo vamos o sea y el médico es ahí y la psicóloga hay gente ahí yo Manolo vamos por Dios yo Manolo vamos que ya nos podemos ir y eso yo ahí como Manolo que es esta vaina Manolo por Dios no, Manolo tenemos muchas cosas Manolo y empiezo yo como pero no no era consciente era como Manolo vamos Manolo vamos ya me acuerdo que me agarré a la cabeza de él y le di un beso en la frente y dije Manolo vamos Manolo no me hagas eso cuando supe que Manuel se había muerto pensé en Ricardo no pensé en Manuel Manuel ya se había ido pensé en Ricardo quedaba solo o sea Manuel era todo para Ricardo como Ricardo era todo para Manuel lo primero que tocaba hicimos con Richie fue ir a a los salones donde están el alfiteatro de la clínica para ver si era verdad como uno pensando que no puede creerlo porque el día anterior había hablado con él y si ahí estaba me dolió no esperaba nunca nunca esperé así que había estado enfermo por esto que le dio esto que esto derivó en esto y en esto y en esto y se nos fue Manuel a mí me dolió mucho la muerte de él porque fue muy absurdo todo lo que le pasó cuando sucedió lo que le pasó pues yo casi me muero pues de la impresión porque Manuel estaba muy entero cuando llegué a la funeraria por fortuna estaba llena había muchos amigos amigos que yo conocía que de pronto se habían apartado de Manuel en algún momento pero ahí estaban porque es que Manuel se merecía su gran despedida porque fue un personaje que que fue parte de la televisión colombiana su cuerpo fue cremado a la ceremonia solo asistieron los más cercanos a su corazón la televisión perdió un hombre amoroso carismático y talentoso quien vivió como quiso amó intensamente y aprendió grandes lecciones de su paso por esta tierra se me agúan los ojos pero pero no porque Manuel era absolutamente alegre feliz con los problemas que pudiera haber en la vida pero él era un niño grande tú me preguntas eso y es inevitable que se me tranque la garganta y que porque me lo has traído a colación muy fuertemente y a uno le hace mucha falta el amigo el compañero el y una persona valiosa después de tanto uno cree que pasa el tiempo y uno va a poder hablar con toda la tranquilidad y aquí es donde se da uno cuenta que uno tiene una tusa eterna y que lo que hace es disfrazarla yo me había formado con Manuel reformado con Manuel cuando estaba listo no estaba Manuel era como soy su creación mira y hoy en día yo me veo como un pequeño reflejo de Manuel larga vida para Manuel terminamos por el día de hoy siempre vamos a recordar a Manuel con mucho cariño respeto y admiración hasta aquí un capítulo más de expediente final nos vemos dentro de ocho días con otra historia y pacto que tengan una feliz semana y gracias por acompañarnos y gracias por ver y gracias por ver